Quiera volver a enamorarte, decirte que te quiero en medio de la calle y ver el mundo reflejado en tus ojos, que todos los relojes se paren por nosotros. Nuestra vida se recorrió con una sola arma a los dos cuerpos, pero el tiempo quiso disipar aquel once momento o en que no venga por algo, o aquel instante que nos convirtió. Y comprenderte lo que te decías, que a tu cuerpo me pedía, que lo nuestro nunca fue pecado, solo el concierto de un amor callado. Como quisiera volver a enamorarte, decirte que te quiero en medio de la calle y ver el mundo reflejado en tus ojos, que todos los relojes se paren por nosotros. Como quisiera volver a enamorarte, decirte que te quiero en medio de la calle y ver el mundo reflejado en tus ojos, que todos los relojes se paren por nosotros.